Es la segunda vez en Toro Dragon Ball que se tiene un entrenamiento mental, la primera en Z con Krijin y Gohan, solo que en el anime sí se muestra mientras que en la manga únicamente se puede ver a ambos meditando. Consecutivamente desde su debut, no ha faltado la aparición de Black en cada episodio, ya sea en un flashback o en persona. Este estilo de dibujo es el que ya hemos visto en capítulos hace tiempo entre ellos el 6. Ya tienen capítulos mandando el FBI a Trunks pero esta vez se excedieron un poco con una escena casi de beso entre él y Mai. Zamasu tiene 6 dedos en algunas escenas mientras prepara el té. Aparece un personaje que nos adelantaron hace unas semanas en una carta de Dragon Ball Heroes, la raza Bavara, la cual intentó usar el maestro de Zamasu para demostrar que los mortales podían ser buenos, creo que el nombre de la raza debería haberle hecho saber que no era buena idea. Cuando viajan al planeta Bavari nos da una enorme pista, pues Black tiene un arcillo puesto quizá porque Zamasu no se graduó de Kaioshin y además de todo asesino a Gowasu como ya hemos teorizado en otra ocasión. Parece ser que los anillos verdes fueron usados por alguien más creando mundos alternativos, interesante de verdad. Un flashback muy bueno, Vegeta y Trunks dentro de la habitación del tiempo y mostrándonos la primera vez que este alcanzó el Super Vegeta. Por un momento creímos que Trunks se transformaría en Super Saiyajin 3 al ver que le crecía demasiado el cabello, quizá Vegeta pensó lo mismo, pero que Troll es Trunks del futuro. Este utilizó la forma super musculosa, es una muy buena forma de recordar Z, sin embargo está mal implementada en cuanto al cabello, este no crecía junto con Trunks. Usar la forma musculosa y quitarla cuando te atacan para tu atacar es sacado de multiverse. Y por último, los títulos para los próximos capítulos estaban en lo correcto, el siguiente será, una petición de Zenosama, quiero ver a Goku, por lo que pronto veremos a Black con su transformación de color rosa.